¿Cómo se dice hablar en inglés? Speak. ¿Cómo se dice llegar? Arrive. ¿Cómo se dice comer? Eat. ¿Cómo se dice estudiar? Study. ¿Cómo se dice hay? Del verbo haber. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, ¿cómo dirías hay vida en otros planetas? Ok. Se dice there is life in other planets. There. Be. O sea, verbo to be. Por sí solo there be es simplemente una composición, simplemente es el tema de hoy. Vamos a componer el be con el verbo to be que tú ya conoces. Ya vimos en las clases anteriores lo que es el verbo to be en presente. Ahora les voy a enseñar el verbo to be en pasado y en futuro. Present. Past and future. Y también vamos a usar los quantifiers que usamos en la clase anterior. Any chair. Alguna silla. A table. Una mesa. An elephant. Un elefante. Some cars. Algunos autos. Much traffic. Mucho tráfico. A few questions. Unas pocas preguntas. An opportunity. Una oportunidad. Another life. Otra vida. Many excuses. Muchas excusas. A lot of time. Mucho tiempo. O un montón de tiempo. Lots of reasons. Muchas razones. Ok. Ya les había explicado algunos de estos quantifiers. Pero ahora les he puesto otros más. Y son muy fáciles de entender. Pero nuestro tema de hoy es there be. Por sí solo there significa allí. Allí. Cuando decimos hay. No decimos allí hay. Simplemente decimos hay. There is. Hay. Se usa there is cuando estamos hablando de cosas en singular. No plural. Por ejemplo. There is. Hay una mesa. There is. Hay una mesa. There is. An elephant. There is. Much traffic. Hay mucho tráfico. There is. A few questions. No. Porque aquí funciona como unas pocas preguntas. Es plural. There is. Y ya. Con las demás no queda. Y cuando hablamos de cosas en plural. Utilizamos there are. Por ejemplo. There are. There are. Some cars. Hay algunos autos. There are. A few questions. Unas pocas preguntas. There are. Many excuses. There are. Lots of reasons. Hay muchas razones. Para el tiempo pasado. Vamos a utilizar there was. Para cosas singulares. Por ejemplo. There was. Había. There was. A table. There was. An elephant. There was. Much traffic. There was. An opportunity. There was. Another life. Y cuando hablamos de nouns. Plurales. O cosas plurales. Cualquiera que éstas sean. Se dice. There were. Por ejemplo. There were. Some cars. There were. A few questions. There were. Many excuses. There were. Lots of reasons. Y cuando hablamos de futuro. Utilizamos. There will be. There will be. Se traduce como habrá. Y. Podemos utilizar. Todos estos. Ejemplos. Por ejemplo. There will be. A excepción de. Any. Ahorita te voy a decir. Cómo se usa. Any. Podemos decir. There will be. A table. There will be. An elephant. There will be. Some cars. There will be. Much traffic. There will be. A few questions. There will be. An opportunity. There will be. Another life. There will be. Many excuses. A lot of time. Lots of reasons. ¿Qué pasa cuando queremos hacer oraciones negativas? Vamos a utilizar la partícula not. Ustedes ya saben de los videos anteriores que utilizamos después del verbo to be la partícula not. Not. Por ejemplo. There is not. Any chair. Ahora sí podemos utilizar any. Porque any. Significa como cualquiera. Significa alguno o alguna. No hay ninguna silla. Ok. There is not. There is not a table. There is not an elephant. There is not much traffic. There is not an opportunity. There is not another life. Y si colocamos aquí. There are not. O también podremos decir there aren't any chairs. Any chairs. Any chairs. There aren't any chairs. Tendríamos que pluralizar aquí. Chairs. Agregarle a S. There aren't. Some cars no queda. Porque cuando usamos some. Es para cosas declarativas. De que sí lo hay. Afirmativas. Si estamos diciendo negativo. No podríamos usar some. Sino que usaríamos any. There aren't any cars. ¿Sí? Esa es la diferencia entre some y any. Que some es para cosas afirmativas que sí hay. Y any para cosas de que no hay. Ausencia. Bueno. Vamos a pasar el not hacia acá. There was not. No había. There was not any chair. No había ninguna silla. There was not a table. No había una mesa. There was not an elephant. Y para cosas plurales. Como a few questions. There were not. O también se contrae weren't. There weren't a few questions. No había unas pocas preguntas. There were not lots of reasons. No había muchas razones. Y si hacemos negativo. There were not. There were not. There were not. There were not. There weren't a table. There weren't a chair. There weren't an elephant. There weren't a infrastructure. traffic there won't be an opportunity qué pasa cuando queremos hacer preguntas no queremos hacer preguntas vamos a invertir el are lo pasamos acá el is lo ponemos aquí is there any chair hay alguna silla is there a table hay una mesa is there an elephant hay un elefante are there a few questions hay unas pocas preguntas are there lots of reasons hay muchas razones y lo mismo sucede acá pasamos was y where y nos queda lo mismo había en pregunta was there any chair was there a table was there an elephant were there a few questions were there any cars había algunos carros algunos autos there will be habrá declarativo si decimos interrogativo vamos a pasar el will aquí will there be will there be habrá pero en pregunta will there be any chair habrá alguna silla will there be a table will there be an elephant will there be an opportunity will there be another life will there be a lot of time bien amigos esto es un vídeo bastante sencillo te invito a que repases a que recorras el vídeo y a que practiques con los ejemplos si te gustó el vídeo por favor te invito a que te suscribas le des like y me ayudes compartiendo este vídeo para que llegue a más personas nos vemos hasta la próxima adiós y e y y y y y y